Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC Bienvenidos a un nuevo video de juegos aleatorios randomi que no se que son que tengo que por Steam, hoy es dia 23 de marzo del 2020 Estamos con Fighter of Evil No se de que va esto R reload Space jump y AD move AD move, vale, AD move y con este disparo, vale Pues new game, vale A ver, ring ring Oh Pam Ah vale, aquí Press E Y aquí estoy, alguien ha llamado a los espíritus luchadores, vale, muy bien Vale, hoy va Se acaba de Oh Vale, es una mina A ver se le doy Vale, he explotado la mina eh Pensaba que era dinero tío, es ¿Puedo dispararle la mina? ¿Puedo dispararle la mina? Vale, regalos Regalos explosivos Game over, vaya mierda de partida Si, game over Vale 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 Fuck Ah, no puedo hasta que se saque a este señor Vale, dispara aquí Vale Vale Weapon Uzi Vale, con Con Fuah Voy a disparar antes a todo Fuck What the fuck? What the fuck? Pues no es muy preciso esto eh Vale Vale A ver si soy capaz de Eh Podemos escoger dos caminos Vamos por aquí Nooo De acuerdo gente Vídeo súper corto Ya sabéis más o menos de que va este Factor of Evil Súper complicado Los que tengáis más experiencia en este tipo de juegos Obviamente supongo que serán mejor Así que nada Ya sabéis, si lo queréis probar adelante vosotros mismos Así que Ya sabéis, dale like si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo de lo que sea por aquí Así que Adiós